Fiesta Casino a la Juela presenta este y todos los martes 8 de la noche campeonato nacional de karaoke con grandes premios primer lugar 40 mil colones clasifica la gran final del campeonato nacional de karaoke segundo lugar 20 mil colones tercer premio al más desafinado 10 mil colones recuerde el jurado es el público toda la noche premios en concursos variados animación de José Ortiz el gordo regalón y Laura Sánchez tendremos sorpresas y artistas invitados grabamos tu vídeo cantando para youtube y facebook para las páginas Fiesta Casino y Citro tu karaoke ya no pienso mantener este cariño Fiesta Casino a la Juela presenta este y todos los martes 8 de la noche campeonato nacional de karaoke con grandes premios primer lugar 40 mil colones clasifica la gran final del campeonato nacional de karaoke segundo lugar 20 mil colones tercer premio al más desafinado 10 mil colones recuerde el jurado es el público toda la noche premios en concursos variados animación de José Ortiz el gordo regalón y Laura Sánchez tendremos sorpresas y artistas invitados grabamos tu vídeo cantando para youtube y facebook para las páginas Fiesta Casino y Citro tu karaoke Fiesta Casino a la Juela presenta este y todos los martes 8 de la noche campeonato nacional de karaoke con grandes premios primer lugar 40 mil colones clasifica la gran final del campeonato nacional de karaoke segundo lugar 20 mil colones tercer premio al más desafinado 10 mil colones recuerde el jurado es el público toda la noche premios en concursos variados animación de José Ortiz el gordo regalón y Laura Sánchez tendremos sorpresas y artistas invitados grabamos tu vídeo cantando para youtube y facebook para las páginas Fiesta Casino y Citro tu karaoke viendo tus encantos yo me y y y y y Gracias.